Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Soy de ti Enamorada De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loca Nunca estoy De ti Enamorada Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorada De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loca Soy de ti Enamorada Tu Pero Y Gracias por ver el video.